Continuamos con las revelaciones de cómo hicieron cantar a Francisco Pagán, a Julián Esteban Suriel y a Aquiles Christopher, y en esta ocasión le toca el turno, señores, a Francisco Pagán. No solo vamos a dar en primicia cómo lo hicieron cantar, sino cuál fue, digamos, la gran revelación que le hizo Francisco Pagán a las autoridades del Ministerio Público, pero más en específico a Jenny Berenice y a Wilson Camacho. En el caso de Francisco Pagán, y quiero que opinen también en la cajita de comentarios a nivel ético, si esto les pareció correcto o no, lo que se hizo fue utilizar, digamos, como coartada a uno de los hijos del exfuncionario, y no voy a entrar en detalles a nivel de nombre. Vamos a decir, uno de los hijos de Francisco Pagán, que era un accionista o gerente de gran envergadura de una empresa que fue beneficiada con obras en el Estado en la pasada gestión de Danilo Medina. Lo que se le planteó fue muy simple. Mira, tu hijo o hija, vamos a dejarlo ahí, él fue beneficiado a través de esta empresa. Mira a ver qué tú vas a hacer, porque si tú no hablas, si tú no dices lo que sabes, nuestros cañones ahora se van a enfilar hacia tu prole, hacia ese muchacho, esa muchacha, gerente, accionista de una empresa que recibió contratas millonarias con el Estado. Ese fue el punto de quiebre de Francisco Pagán. Ahí fue donde él mandó a volar su lealtad, su amistad hacia Danilo Medina. Su compromiso de poder se fue por el caño tras esa, ¿cómo decirle? Esa propuesta, no sé si cabe la palabra, propuesta del Ministerio Público. Habla o si no, nos dirigimos hacia tus hijos. Uno de ellos, ¿eh? No quiero revelar la identidad del mismo. Fue así, señores, como se quebró Francisco Pagán. Ahora, el hombre ya habló y se han comenzado a filtrar las revelaciones que él hizo, porque recordemos que se trata del Ministerio Público de Jenny Berenice y Wilson Camacho. Un ministerio que como parte de sus estrategias necesita él a la mediática. Sin ánimos de defender a los abogados que asumieron a su vez la defensa de todos los encartados cuando hablan de que el Ministerio Público trata de utilizar a la opinión pública para sugestionar a los jueces. Eso es verdad, no están mintiendo. Y es que esa es una de las tácticas que tienen Jenny Berenice y Wilson Camacho. Muy distante, muy distinto a cómo se maneja la magistrada Miriam Germán, que siempre pretende construir expedientes que estén blindados. Pero esa es la técnica, ese es el proceder de esos muchachos. Si yo fuese Carlos Balcácer, le dijese estos dos, este par, como dijo en una entrevista que nos concedió acá en Impolíticamente Correcto. Ahora, ¿cuál fue la gran revelación que hizo Francisco Pagán, señores? Días antes de Danilo Medina entregar el poder, el Estado, la OISOE, autorizó un desembolso en pagos al hermano de Danilo Medina por unos 778 millones de pesos. Que por más que usted le haya perdido el respeto y el amor al dinero, 778 millones de pesos no son poca cosa. Francisco Pagán habría autorizado el pago a través de la OISOE a una o varias empresas, de las cuales el propietario principal era Alexis Medina, hermano del presidente. Salvador Holguín, y no sé hasta qué punto esto pueda ser fidedigno, pero él planteó que Danilo Medina se reunía todas las semanas con Alexis, su hermano, en el apartamento del Malecón, a pasarle vista a todos los grandes negocios que Alexis estaba cerrando en el Estado. Nosotros particularmente desconocemos la veracidad, no dudando del colega y buen amigo Salvador Holguín, sino que básicamente, caramba, es un asunto un poco increíble, en el sentido de que un presidente que va todas las semanas al apartamento de un hermano a pasar lista, imaginemos a Danilo en esta acción de que, bueno, mira, las gasas del hospital del Darío Contreras, ya, sí, sí, y el hermano, sí, sí, el director ya resolvió eso. Mira, fulano, y los equipos al hospital, tal, sí, sí, cuente con eso, líder. Uno no puede imaginar a Danilo Medina en esa vuelta. Pero eso es lo que sugiere Salvador Holguín cuando plantea que todas las semanas ambos hermanos se reunían, pero también es peligrosa su aseveración porque es una flecha que va directo a romper, a quebrar el mito de que Danilo Medina no sabía absolutamente nada de eso y de que el hermano del presidente estaba simplemente aprovechando esa condición para cerrar negocios atento a él. Mientras tanto, en síntesis, a Francisco Pagán lo hace encantar diciéndole que si no habla van a meter un hijo o una hija de él en el expediente. Punto uno. Punto número dos. La gran revelación de Francisco Pagán. 778 millones de pesos que él autorizó en pagos a Alexis Medina días antes de Danilo Medina entregar el poder. La forma más fácil de conseguir el vehículo que tú quieres al precio que te conviene está en www.automobilesrd.com desde la comodidad de tu hogar vas a poder comparar precios y conocer punto por punto los vehículos que más te interesan para determinar cuál es el que se ajusta a ti. www.automobilesrd.com Estás en el exterior y vienes a República Dominicana o estás aquí y te vas o simplemente vas a pasarte un fin de semana en un circuito hotelero tengo para revelarte que nadie te consigue eso a mejor precio que ViajaTools y si vas referido por impolíticamente correcto tienes un 10% de descuento adicional. ViajaTools, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Una vez más tengo que hacer algunas precisiones a Doña Altagracia Salazar una veterana periodista de la cual disfruté años atrás viendo su contenido en las mañanas en Revista 110 junto a Orlandito Cotes ido muy a destiempo por allá en el año 1999. Altagracia ha planteado ahora señores que el afán por los likes está dañando la calidad del periodismo y la comunicación. Tenemos que desmontar esta aseveración punto por punto. Lo primero es que Altagracita está asumiendo una especie de contradicción lógica a nivel ontológico y disculpen la cacofonía. ¿Por qué? Porque ella está planteando básicamente que si el contenido se hace en redes sociales o YouTube su calidad es inversamente proporcional a la que deberíamos asumir cuando ese contenido se plantea en radio, televisión en sentido general, medios análogos. Si es así, según lo que ella plantea cuando el contenido se transmite por esos medios convencionales ya a priori tenemos que asumir que tiene una mejor calidad pero si el contenido se transmite en las plataformas sociales incluyendo YouTube entonces tenemos que asumir a priori lo contrario que ese contenido es malo. Esa es la primera conclusión a la que tenemos que llegar cuando ella plantea que el afán por los likes está dañando el periodismo. Lo segundo es que plantear eso es un desconocimiento de cómo funciona la dinámica sobre todo en YouTube. Ya los likes no son determinantes para hacer que un contenido se viralice porque ya esas mismas plataformas han comprobado que eso no obedece a la realidad del comportamiento de la gente. Que tú le des like a un contenido no significa que lo consumas. ¿Cuál es entonces la variable que toman en cuenta las plataformas sociales para promover un contenido hasta que se haga viral? Muy simple señores la tasa media de retención el tiempo que dura una persona consumiendo un contenido que puede girar cuando es una tasa de retención alta en torno al 50% del mismo. Si un contenido logra eso entonces Facebook, Instagram y YouTube lo recomiendan porque estamos en la economía de la atención y todo aquel contenido que retiene más tiempo a la gente es un contenido donde esas plataformas pueden colocar sus comerciales. Eso que acabo de describir no se lo garantiza a ninguna de esas plataformas un bendito like. Eso ya pasó de moda. No es una variable que se utiliza en lo absoluto. Solo podría funcionar a nivel psicológico cuando la gente vea que tal contenido tiene miles de likes pero no más de ahí, doña Altagracia. Y en esa misma línea hay que también, digamos, uno tiene que llegar a la conclusión de que, caramba, Altagracita y otros comunicadores están quizás reaccionando no de la manera más adecuada a esta nueva realidad de la cual ella no solo se ha visto beneficiada sino que cuando le conviene ella aúpa a las redes y cuando no, pues hace comentarios como estos. Si me estoy refiriendo a cuando ella reconoce que históricamente esas manifestaciones que le dieron duro al PLD en los últimos dos años de gobierno de Danilo Medina se articularon no en los medios convencionales las radios, revistas, televisión no, 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 no. Todo eso se articuló y se puso en marcha a través de las redes sociales y doña Altagracia Salazar en su momento reconoció eso. Entonces, ¿qué la lleva a ella ahora a hacer un ejercicio crítico a la inversa? Bueno, la única conclusión a la que se puede llegar es que ella no ha sabido somatizar esta nueva realidad donde ella también hace opinión. Parece ser que ella se siente más identificada con aquella visión de la comunicación que ella hacía de los medios de los cuales ella sale a pesar de que está haciendo comunicación en medios disruptivos como es el caso ahora mismo de YouTube aunque quizás en un año o dos ya se puede decir que culturalmente para bien y para mal YouTube desplazará totalmente a la televisión como la conocemos pero no puedo comprarle ese planteamiento a doña Altagracia de que los likes están dañando la calidad de la comunicación por último doña Altagracia mire lo que usted necesita para hacer una buena comunicación es simplemente esto cultivarse y que sepa yo el hecho de que usted haga comunicación aquí tengo esto de Humberto Eco la memoria la memoria vegetal de Humberto Eco lo puedo recomendar para usted hacer una buena comunicación lo único que necesita es cultivarse y que sepa yo que usted interactúe o que su contenido se coloque en YouTube o en televisión convencional por Dios no afecta ese proceso de digamos de lectura comprensiva ese proceso de aprendizaje que por cierto todavía la ciencia sigue avalando que la mejor forma de adquirir conocimiento es a través de un libro a través de sus hojas porque el tema de que la pantalla con ese espectro azul por Dios te afecta a nivel cognitivo no pasa lo mismo con un anticuado anticuado libro entonces doña Altagracia por favor vamos a tratar de bajarle hondo a este asunto porque en YouTube hay excelentes analistas a un punto tal que voy a decir ya sin temor a equivoco se puede decir que los mejores analistas de la actualidad de República Dominicana están en YouTube y no en la televisión convencional no 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 en la televisión